Eeeh, no lo pillo No lo pillo No lo pillo y nada A ver, voy a hacer una cosa Y ahora vengo, me voy a quitar los cascos un segundo, ¿vale? Eeeh, eeeh A ver Voy a buscarlo eso Porque es que no me fío nada, tío Es que el evento se me haya quedado así parado Pero no voy a seguir nada Eeeh, voy a poner aquí A ver, vale En directo Se ha quedado paradito Se está silenciado Voy a adelantar un poco Sí, se ha quedado parado En todo Fortnite Sí, solo era para ver eso Sí, Fortnite Se ha quedado todo parado Paso Se ha quedado todo parado Si se me corta la grabación no lo dudéis No lo... A ver Algo está pasando Pero no se sabe No, no se sabe No, no se sabe No, no se sabe ¡Suscríbete! 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 Pues... ¡Madre mía! Lo que hay que hacer para... Lo primero... y porque no carga porque la gente que será viendo el evento ahora pues estaría aburriendo como yo no sé ponerme algún vídeo de mientras sabes lo voy a hacer lo voy a hacer yo también, exactamente lo mismo es seguro que es troll pero mirad, por rai, creo que por jugar no, creo que esta troll no puede no ser la laia pero la organización de sesión, creo que mucha gente no va a hacer la épica mi tampoco he visto dos eh y este que crack que crack nos está poniendo mucha gracia de tener que meter del fin y este que es y el epic te va y si hay que tocar la vida del fin a mi me... el era un problema no sé, no sé que... no sé que está pasando no sé que está pasando ya te voy a pasar el otro supuestamente ha entrado y le pasa a él no se me ha entrado no se me ha entrado no se me ha desagrado y le pasa a él y no me dice ya no me dice ya no me dice 10 minutos ¿viste de una jugada? ¿cuál es la que me dice? ¿el segundo? ¿ya lo tiene? ¿ya lo tiene? ¿ya lo ha dejado de entrar? a ver... no va a ser español, ¿sabes? Xbox 6 lo has hecho con Xbox 7 ¿cáles? ¿cáles son los dos? ¿cáles son los dos? pero bueno, acabas de poner los dos, ¿no? por ejemplo de voluntad no es bueno, bueno igual si estabas en el lobby también se veía así, ¿no? ¿cáles son los dos? ¡lobos, lobos, lobos, lobos! ¿Qué es esto? El solo creo que se lo haya inventado Esta locura Esto no puede ser fake, chicos Esto no puede ser fake Y me están diciendo que si es Twitch Vas a explorar, vas a Fortnite No sé qué está pasando, la verdad Pero... Yo creo que este tío ha entrado justo cuando estaba ocurriendo el evento, ¿sabes? Yo creo que sí Los pagos que tiene le pone error El número de pagos pone error Pero el número de amigos se ve que todos los que tienen... Es que estamos todos parados Pues que es brutal, tío Se ha ocurrido hasta un evento en el lobby, ¿sabes? Porque ya quedaba sin poder entrar También están haciendo esta voz Es que va fatal El número de aquí está abajo Y abajo, es que estamos experimentando. ¿En el vídeo? Sí. Mira el número de amigos. El número de amigos es así. ¿Ves? El cierre pasa de 96 a 0 amigos. La situación es el amigo, se ha acabado el juego. De hecho, hasta el metro se va chupando un poco más. No sé cómo que cuando los han sorbido en la partida, también absorbió a todos los que están en el globo. ¿Cuál, pero qué? Como me quedo 50 ya, qué flipa. No, no, no puede pasar. A ver, 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 a ver. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, mira Estamos todos así ¿Sí? Mira, estamos todos así ¿Es en directo? Todo el Fortnite está así Todo Fortnite El Fortnite Fortnite Es que tío ¡Vamos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, voy a cortar por aquí el vídeo porque es que no hay manera Si me carga ya empezaré, ¿vale? Corta aquí este vídeo porque si no esto se va a hacer infernal, ¿vale?